Miren ese filtro con esos ojos así Si yo tuviera los ojos así Yo fuera insoportable A mí nadie me soportaba Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a... déjame quitar este filtro Seguimos con los ojos que me tocaron Más negro Que la noche Voy a recoger todo lo que es Mi cama Yo tengo un sueño y no tengo que hacer nada No tengo deseo de hacer nada Voy a recoger mi cama Voy a recoger todo lo que es Todas estas sábanas y todas estas cosas Y los voy a poner a lavar Así que nada, eso es lo que me toca ahora Bueno, y aquí voy recogiéndolo todo Tengo un montón de sábanas blancas para lavar Y eso sí, a mí me encanta Que todas las cosas, todas las ropas de cama Sea blanca Blanca, blanca, blanca Antes tenía otros colores Y poco a poco las fui cambiando Todas, todas Porque me gusta Disculpen, es que Se me cierra la pantalla cada ratico Me gusta ponerle Cualquier blanqueador y que no tenga ningún problema Aparte que no sé si a ustedes les pasa lo mismo Pero yo me siento Cuando yo duermo en sábanas blancas Como que yo descanso más No sé si es algo psicológico Yo siento como que yo descanso más Cuando duermo en sábanas blancas Que todo sea blanco Y bueno, nada Quiero quitar lo que es las cortinas Estas ya Necesito quitarlas Creo que las voy a quitar hoy mismo Voy a ver Creo que tenía unas cortinas blancas Si no, compraré en algún momento Algunas blancas Pero estas rojas las necesito quitar Ya de mi cuarto Este spray que ustedes ven aquí Perdón Este spray que ustedes ven aquí Yo se lo pongo Por encima de todo el colchón Cada vez que cambio la sábana Y lo dejo reposar ahí unos Veinte minutos Y eso se seca Y es buenísimo Eliminar todos los gérmenes Y todas las bacterias Estos productos También los pueden encontrar En mi página de Amazon En mi página de Amazon Yo tengo todos los productos Que utilizo De belleza Productos del hogar Productos de limpieza Decoraciones Cosas que Hay en mi casa Que muchas veces me preguntan Como la cama esta Todas esas cosas Todas las decoraciones Todo lo que ustedes pueden encontrar Que me rodé Siempre lo tengo En mi página de Amazon Así que ustedes solamente Tienen que tomarse el trabajito De buscarlo por ahí bien Tomarse su tiempo Y lo van a encontrar Me falta un poco el aire Porque ya está Veniendo demasiado frío Y dicen que el martes Va a nevar aquí Así que ya saben No se lo van a tener Má